La Fortuna La Fortuna Cueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún no volveré en París Más que te ha asustado en un sucio stand Luna llena sobre París Aún no volveré en París Más que te ha asustado en un sucio stand Más que te ha asustado en un sucio stand Más que te ha asustado en un sucio stand